este proyecto de repaso es un proyecto en eclipse entonces les voy a mostrar cómo es que ustedes lo deben de abrir desde su entorno ok porque es un proyecto de eclipse entonces bueno primero que nada lo descargamos y luego bueno yo voy a crear en mi carpeta en mi explorador de archivos voy a crear una carpetita que va a ser lo que es el workspace que de hecho ustedes ya deben de tener su propio workspace o este lugar en donde se encuentran todos los proyectos que están desarrollando entonces bueno pues yo aquí voy a hacer una carpeta nueva para mostrarles cómo se hace la descarga y el importe de un proyecto voy a ponerle work space pero y bueno pues le voy a poner que este es el 23 y 23 invierno no como un identificador ok bueno en este workspace que tengo aquí aquí voy a descargar este proyecto que acabo de bajar entonces este proyecto es un proyecto completito y está en formato zip entonces ustedes pueden utilizar su desempacador el que ustedes gusten y lo van a extraer en esa carpeta que es su carpeta de workspace o su carpeta pues de trabajo de proyectos del curso no entonces este voy a buscarla es esta esta que acabo de crear ok bueno una vez que ya lo tengo ahí yo ya lo tengo en esta carpetita proyecto repaso que fue el que comencé desde la clase anterior ahora para que yo lo abra vean me voy a cambiar a un workspace en eclipse yo puedo manejar diferentes espacios de trabajo pues yo me voy a ir a otro porque este otro pues es uno que acabo yo de hacer y a mí me interesa utilizar ese espacio que va a ser un espacio particular no para este este proyecto entonces aquí ya tengo yo desempacado el proyecto de repaso entonces este workspace es al que yo voy a hacer o voy a correlacionar mi este eclipse este es el espacio de trabajo aquí nada más le pongo seleccionar carpeta y lanzar ok entonces desde que hago esto mi entorno de desarrollo bueno pues como que se levanta en esa nueva carpeta y pues desde ahí vamos a empezar a trabajar ok bueno entonces siempre me sale esta ventana que tiene una serie de como tipo tutoriales asistentes igual la pueden seguir ahorita no lo voy a hacer y entramos a nuestro entorno como cuando se acaba de instalar una primera vez ok bueno entonces aquí en este yo les voy a mostrar cómo se hace la utilización de un proyecto porque cuando son proyectos en eclipses estos proyectos ya vienen configurados en una estructura de directorios especial entonces voy a abrirlo para abrirlo aquí en el menú file que se ve más ahí está en file me voy a ir a la opción de import ok en el import ustedes van a ver esta ventana en donde ustedes pueden elegir diferentes asistentes asistentes wizard es como un asistente pues para trabajar con diferentes tipos de proyectos ya saben que eclipse les permite programar en en diferentes lenguajes no entonces voy a seleccionar aquí el de general y exactamente voy a seleccionar la opción de proyectos existentes en el word space como se fijaron yo hice un espacio de trabajo para eclipse especial dentro de ese espacio de trabajo especial yo puse el proyecto que era el de repaso y este pues lo voy a ir a buscar ahí sí aquí en el proyecto que me me interesa trabajar les voy a dar aquí browse ya estoy en el workspace que yo seleccione y voy a seleccionar entonces el proyecto de repaso una vez que lo tengo seleccionado nada más le pongo seleccionar carpeta si me lo reconoce bien aquí ven esta palomita quiere decir que ha sido reconocido reconocido como un proyecto de eclipse y es suficiente con que le ponga finish y ya en eso yo ya tengo aquí mi proyecto e importado si no es igual trabajar con otros entornos en netbeams la apertura de un proyecto pues es diferente creo que es más sencillo sin embargo los proyectos de netbeams incluyen como que más cosas no hay sus su estructura bueno pues todos los entornos de desarrollo van a manejar sus propias estructuras de proyectos no bueno entonces aquí vamos a continuar con este ejercicio el día de hoy vamos a repasar este concepto de polimorfismo y ya vimos durante la sesión anterior pues estuve repasando un poquito lo que fue el principio de abstracción y encapsulamiento y por supuesto que el de herencia no vamos a ver nuestras clases que estuvieron bueno que estuvimos haciendo en la clase anterior aquí tenemos una clase persona si esta clase persona pues tiene estos atributos nombre y edad esta es mi clase principal la clase persona también hicimos una clase jugador esta clase jugador por herencia por nosotros dijimos que jugador hereda de persona entrenador que también es una persona y masajista si por otra parte hicimos un test que es una aplicación principal en donde nosotros pues instanciamos una lista de personas y esta lista de personas la estuvimos agregando con elementos vamos a recordar que es el polimorfismo y vamos a hacerle algunas modificaciones a este proyecto para poder ver este tema primero que nada el polimorfismo lo vamos a ver este como una capacidad que va a tener un lenguaje de programación en particular un lenguaje de programación que sea orientado a objetos este es un principio que incorpora el paradigma de programación orientada a objetos de tal manera que cuando nosotros instanciamos un objeto instanciamos un objeto y que o varios objetos pero estos objetos vienen de diferentes clases o de una misma clase y cuando presentan un comportamiento diferente se le nombra polimorfismo es decir es el comportamiento va a variar según se trate de la instancia de la implementación si entonces un objeto polimórfico es una entidad que puede estar cambiando en sus valores y que depende mucho del momento de que es ejecutado para ver qué comportamiento nos va a mostrar si en particular nosotros vamos a recordar primero que existe este polimorfismo por sobrescritura si se ubican ustedes el ejercicio que hicimos tengo una clase persona de esa clase persona se derivan la clase jugador la clase entrenador y la clase masajista bueno uno de los métodos que por excelencia hemos trabajado de forma polimórfica es el método tu string si este método tu string lo tenemos en todas las clases ahorita le vamos a hacer además unas pequeñas modificaciones como se darán cuenta yo le he cambiado algunas cosas a este método tu string para sacar los letreros de otra manera no bueno aquí tenemos cada uno de estos y bueno vamos a verlo esta es mi clase persona si ustedes recuerdan cuando nosotros declaramos una primera clase esta clase no necesariamente no explícitamente hereda de algo pero ya sabemos que en java todas las clases provienen del método de la clase obje todo hereda de obje todo entonces específicamente este método tu string que nosotros tenemos aquí este método viene desde la clase obje en donde fue definido ahí en la clase obje aquí nosotros podemos ver si ustedes recuerdan cuando utilizamos la palabra reservada de super si yo pongo super y los paréntesis nada más este super se refiere el método constructor de quien de la clase obje porque aquí super estando yo en la clase persona que persona no hereda de nada en realidad de verdad de obje entonces cuando yo uso el super paréntesis estoy haciendo y referencia a la clase obje al método constructor de la clase obje pero a diferencia si en lugar de utilizar el super así pongo super y un punto entonces yo estoy entrando a todos los métodos todos los recursos que tiene la clase obje aquí ustedes podrán observar del lado derecho como todos estos métodos que están aquí son de la clase obje porque pues porque estoy en la clase persona que es la principal entonces desde el primer momento en que nosotros hacemos un generar tu string en la la primera clase este tu string es un método sobre escrito esto quiere decir que este método está siendo modificado de lo que normalmente hace en su clase aquí nosotros estamos modificando lo para que lo modificamos pues porque nos interesa que salga de forma distinta nosotros queremos que este esta impresión basura en su manera en운�Grally y obviamente del sides del problema es que nos interesa que no es el otro modo que nosotros se tornamos con el mismo doctor en estalemケре que está disponible aumentando todo y con respecto a lo que nos interesa tendrán que hacer eliminar un bonete y tener un movimiento mayorificado undert Stay with Kyle Aquí vamos a tener un comportamiento polimórfico, ¿sí? Entonces, bueno, yo le voy a hacer algunos cambiecitos para que me aparezca, pues, el nombre, la edad y le voy a quitar este colchete final, ¿no? Entonces, desde la clase persona, pues, yo quiero que me aparezca nombre y edad. Entonces, lo estoy modificando. Y como lo estoy modificando por sobrescritura, que viene desde el método, desde el método toString de la clase object, entonces ya estoy haciendo este un método polimórfico, ¿ok? Luego, el jugador, también que este jugador hereda de persona. Su método toString, el método que estamos viendo aquí, pues, es un método que también en este caso ya viene de la clase persona. Y yo quiero que para el jugador, acuérdense que el jugador tiene dos atributos adicionales o dos atributos especiales. Entonces, como a mí me interesa esto de hacer una modificación, pues, lo voy a arreglar. Le voy a poner otra forma, ¿sí? Aquí voy a poner primero que me ejecute el método que tenemos hasta la derecha este super toString. Yo lo prefiero que me lo ejecute antes, ¿no? Aquí. Que primero me aparezca super toString hace referencia al método toString de la clase persona. Entonces, aquí lo que me va a salir primero es el nombre y la edad. Me sale un salto de renglón, luego me sale el nombre y luego me sale la edad. Y enseguida, pues, yo ya puedo poner los otros atributos que a mí me interesan. Aquí podría yo poner, después de nombre y edad, le puedo poner jugador con la posición. Y aquí, pues, yo puedo manejar este, qué es lo que yo quiero, ¿no? Esto de la posición. Ahora, la posición. En realidad, la posición es esta variable, atributo que se llama posición, que aquí ya no nos está apareciendo. Y luego le voy a poner y número. Este número es el número de la camiseta, que es el dorsal, ¿ok? Posición. La posición es como si fuera delantero, central, etc. Entonces, aquí, pues, me interesa que aparezca dorsal. Y listo. Es todo lo que quiero. Ya. Este sería una modificación que le estoy haciendo al método toString en el que estoy involucrando lo que ya hacía, el método anterior, más estos datos, ¿no? Entonces, vean. De la clase persona, me va a dar el nombre y la edad. En la clase jugador, aquí en particular, me va a dar primero el nombre, el nombre, la edad y luego jugador, composición, etc. Ahora, vamos a la clase entrenador. En la clase entrenador, voy a hacer algo parecido. Y todo lo que yo estoy aquí modificando, en realidad, va a tener un efecto polimórfico en la lista de objetos que tenemos. Entonces, aquí nuevamente, primero voy a poner el método toString que tenemos acá, porque este método lo quiero que aparezca primero. Siempre quiero que me aparezca primero el nombre y la edad de la persona y después que me aparezcan los demás datos. Entonces, ponemos el método toString. Ahí está. Y luego, ahora pues ya puedo poner algún letrero. Entrenador con profesión. Aquí pues ya puede aparecer la profesión que tiene el entrenador. Y sueldo, ¿no? Aquí le podemos poner y sueldo. Y listo. Entonces, para los entrenadores tenemos estos atributos especiales que son la profesión y el suelo. Y ya lo demás, pues no, no me interesa, ¿no? Entonces, ahí está el entrenador. Y por último, voy a modificar el método toString del masajista. Este método toString del masajista, igual que los otros, pues voy a poner primero el nombre y la edad de la persona. Y luego voy a poner lo demás, ¿no? Entonces, aquí simplemente voy a usar ahora si eres súper toString, este método que me saca el nombre y la edad. Y luego, pues le voy a poner que este es un masajista con título. Y bueno, pues aquí puedo poner título. ¿Qué título tiene? Ahí va. Y años de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto ya lo puedo yo quitar. De hecho, aquí le puedo poner y años. Le voy a poner de hecho y. Le pongo los años. Esta es la variable. Y ya le pongo el letrero que diga de experiencia. Ahí va, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y ya de aquí, pues no necesito nada más, ¿no? Todo esto ya. Ya lo puse. Ya no lo necesito. Entonces, bueno, pues voy a hacer que mis letreros salgan de mejor forma. Que mis métodos toString me den la información de una manera más lógica, más, más, este, organizada, ¿no? Entonces, fíjense. Ya modifiqué en las cuatro clases que tengo, en la clase persona, en jugador, entrenador y masajista, este método toString. Que este es un método, les repito, polimórfico. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tipo de objeto que se haya instanciado, va a mostrarme la información de manera distinta o la información específica, ¿sí? Entonces, aquí, miren, ya tenemos esta lista de personas en este tester. Ahorita vamos a ver la diferencia que hay entre manejar una lista, que lista, recuerden, es una interfase de la interfase collection que ya va, bueno, pues tiene muchísimos tipos específicos de colecciones de datos. Este tipo de lista que estamos viendo aquí, lista de personas, es una estructura de datos de tipo dinámica, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el ejemplo de una estructura de datos estática, ¿sí? Entonces, esta es dinámica, ¿por qué? Porque ustedes pueden estar agregando, agregando, agregando cada vez más elementos sin que hayan tenido que establecer previamente el tamaño de la regla, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta lista y vamos a ver cómo se ejecuta, ya que hemos hecho la modificación del método ToString. Según se trate de cada objeto, vean, esta clase, este método ToString me va a sacar el nombre, la edad, entrenador con profesión y sueldo, ¿no? Aquí que tiene sueldo, nombre, edad, masajista con título y años de experiencia. Y así sucesivamente vamos a estar viendo, si se trata de jugadores, pues me va a dar la posición y el número de la camiseta, la posición y el número de la camiseta. Mientras que si se trata de un masajista, pues me da el título y los años de experiencia. Y bueno, aquí nada más en esta del entrenador, el sueldo se lo vamos a acomodar bien, porque aquí quedó un sueldo ahí como amontonado. Bueno, listo. Entonces, eso es hacer esta impresión utilizando una lista que es una estructura de datos dinámica. Ahora, voy a hacer otro para que vayamos viendo las diferencias que hay entre utilizar una estructura de datos dinámica y una estructura de datos estática. La estructura de datos estática es cuando manejamos una regla. Entonces, vean, aquí en este paquete voy a crear una nueva clase con un método main. Esta nueva clase, pues nada más le voy a poner tester2. Ahí, fácil. Ahí está. Y a esta le voy a poner igual un método principal porque quiero ejecutarlo. Entonces, si yo quiero hacer un manejo similar al que estoy haciendo en el otro, pues voy a utilizar los mismos nombres que tengo para los datos. Para empezar, mi estructura de datos, que ahora sí va a ser estática, fíjense, primero la voy a declarar. Cuando yo declaro una estructura estática, aquí le voy a poner tal cual. Estructura de datos estática. Bueno, vamos a declarar un arreglo. En realidad es un arreglo de personas. Entonces, para declararlo, lo primero que voy a hacer es poner de tipo persona. Luego debo de poner los corchetes que indican que esto es un arreglo. Y luego el nombre, ¿no? El nombre que va a tener toda mi estructura. Pues yo lo voy a nombrar igual que en el otro caso. Pero aquí, pues va a ser una estructura de tipo arreglo. ¿OK? Y su instancia se crea con el new persona. Y entre corchetes, pues voy a poner los que son. Como vemos en este tester, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5. Son 6, ¿OK? 6 elementos. Entonces, estos 6 elementos, fíjense, los voy a copiar tal cual. Y, bueno, pues aquí tendría yo que hacer algunas modificaciones, ¿sí? Entonces, bueno, primero, yo no voy a utilizar un método add, porque ese método es cuando yo manejo listas o ArrayList. Aquí yo, recordando, un arreglo es una estructura de datos que se almacenan en memoria contigua. Es decir, hay una posición de cada elemento del arreglo. De tal manera que cuando yo declaro, como es este caso, 6 personas, pues va a haber 6 posiciones que comienzan en el 0 y terminan en el 5, ¿OK? Entonces, para poder asignar los valores a ese arreglo, pues yo voy a utilizar casi lo mismo que tenemos aquí, pero simplemente le cambio la forma como lo voy a construir, ¿no? Entonces, aquí tenemos selecciones o posición 0. Ahora, pues voy a poner cada uno de estos igual. Seleccione en la 1, en la 2, en la 3, ¿sí? Todos estos los vamos a modificar un poquito. Ahorita lo arreglo en sus números. Pero la construcción de un arreglo es distinta de la construcción de una lista. Pero es importante que vayamos viendo ciertas diferencias, ventajas y desventajas que tiene, pues, el manejo de un tipo de recurso y el manejo del otro tipo de recurso. Entonces, pues aquí directamente puedo hacer las instancias. Obviamente tengo que cambiar las posiciones. Este va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Son 6, van del 0 al 5. Y en todos los casos, pues me está sobrando un paréntesis. Entonces, nada más lo borro y listo. Ahora, la parte que también cambia un poco, ¿sí? No solamente está la declaración y la forma de construirlo, sino para imprimir. Si yo hiciera lo mismo exactamente que tengo en el otro ejemplo, Inaz, pusiera yo un system out print line y pusiera yo aquí selección, así tal cual, bueno, pues, esto no va a funcionar. En el caso de la colección, de que es una lista, ahí sí funciona porque las colecciones son iterables, ya tienen una serie de funciones adicionales. Aquí, cuando yo hago esto y lo ejecuto, vamos a probarlo. Cuando yo lo ejecuto, pues, este no va a imprimirlo correctamente. No quiere decir que esté mal, es que este realmente lo que me va a sacar es una referencia de memoria, ¿sí? Entonces, bueno, pues, necesito iterar sobre los elementos del arreglo para que pueda yo sacar la información, ¿sí? Entonces, aquí me voy a ir a hacer un ciclo que me permita precisamente hacer esa impresión. Entonces, bueno, nosotros vimos muchos estos tipos de ciclos, ciclo for. Este ciclo, pues, lo vamos a comenzar en cero porque es la posición inicial del arreglo, mientras que ahí sea menor que el tamaño del arreglo. El arreglo se llama selección y su tamaño lo obtengo con el punto lente. Ajá. Y finalmente pongo los incrementos. Como es una sola instrucción, pues, no va a haber problema de que yo con un solo sistema Outprint Line, pues, ponga selección. Y ahora tengo que acceder a cada posición. Para acceder a cada posición, pongo la i.tustring, ¿OK? Y aquí ustedes van a ver de manera más clara que este método tustring es polimórfico. Este es un tipo de polimorfismo que estamos viendo que sucede mediante la herencia y sobrescritura de métodos. Hay un método original de la clase Object que es modificado en la clase Persona y que luego a su vez es modificado en las clases Jugador, Entrenador y Masajista. Entonces, este método tustring es un método polimórfico, ¿OK? Vamos a ejecutarlo y poder ver, bueno, pues, eso, el método, ¿OK? Aquí está. Vean. Entonces, tenemos los métodos tustring igual, pero quiero que observen una cosa. Cuando nosotros ejecutamos la impresión utilizando la lista, así como la colección, me salen unos corchetitos cuadrados al inicio y uno al final. ¿Por qué? Pues, porque es una colección y las colecciones en la impresión me las pone como si fueran un conjunto que está delimitado por los corchetes y las comas, ¿OK? Entonces, aquí vamos viendo que eso no es así. Aquí en el arreglo no me tiene que poner como el conjunto de elementos y otra cosa, pues, tenemos que ir punto por punto desplegando el contenido, ¿no? Y ya, bueno, este es el método tustring que según se trate, si son, si es un entrenador, pues, sale una información. Si es un jugador, sale otra información. Y si es el masajista, pues, sale otra información, ¿OK? Así es como este es un método polimórfico, el método tustring. En el caso del arreglo, de la lista, perdón, de esta estructura de datos dinámica, solamente con que yo mande a imprimir, ya me saca todo. Bueno, entonces, vamos a continuar con este ejemplo y con este tema que estamos viendo que es el del polimorfismo. Ya vimos que uno de los principales métodos que generalmente estamos modificando es el método tustring, que me da ventajas sobre la parte de la impresión de datos, ¿no? Yo no tengo que mortificarme por identificar de qué clase se trata. Bueno, ahora vamos a ver el polimorfismo llevado a cabo mediante otros recursos, ¿sí? Ahorita vimos que con una herencia simple yo puedo hacer sobrescritura y hacer polimorfismo. Yo puedo hacer que un método o varios métodos se vuelvan polimórficos. Bueno, vamos a retomar este tipo de polimorfismo utilizando clases abstractas. Y vamos a ver que la clase abstracta, la diferencia que tiene con la clase normal es que esta clase está hecha especialmente para ser heredada. Esta no es un tipo de clase de la cual yo puedo instanciar objetos directamente, ¿sí? Para que yo haga una clase abstracta, bueno, pues lo único que tengo que hacer es anteceder la palabra reservada de abstract, ¿sí? A la clase. Con eso yo ya estoy diciendo que mi clase es abstracta. Entonces, vean, vamos a ver esto en mi entorno para que vean cómo funciona. En primer lugar, la clase que yo quiero hacer abstracta, que yo considero que es la que se puede hacer abstracta, es la clase persona. ¿Por qué? Porque es precisamente la clase persona la que tiene como la jerarquía principal, es la que está hasta arriba. Entonces, en esta tengo definidos atributos que son comunes a todas las personas. De tal manera que cuando yo pongo aquí public abstract, nada más la palabra reservada, pues no pasa nada porque yo estoy creando una clase abstracta y las demás clases heredan de ella. De igual forma, se parece muchísimo lo que se puede hacer con una clase abstracta que con una clase normal. Pero la primera diferencia que debemos de ver es que yo no puedo instanciar objetos de una clase abstracta directamente. Aquí vean que yo hice que persona sea una clase abstracta. Entonces, en el momento en el que yo quiero instanciar objetos de la clase persona que llevan nombre y edad, cuando yo intento hacer esto, esto no es posible porque yo acabo de hacer que la clase persona sea abstracta. Entonces, vean, eso no se puede. Este es un error. Me dice que persona no se puede instanciar porque es abstracta. Si yo se lo quito, por supuesto que ya se puede instanciar. Ya se quita el error. Aquí ya no pasa nada, ¿no? Pero, este, bueno, esa es la primera diferencia que debemos de observar es que cuando hacemos una clase abstracta, yo no voy a poder instanciar objetos directamente de esa clase. La otra, bueno, aquí ya le voy a regresar los de abstract porque me interesa que veamos cómo es el polimorfismo en una, utilizando clases abstractas, ¿no? Bueno, fíjense. En las clases abstractas nosotros tenemos otro tipo de recurso importante, que es el método. En las clases abstractas yo puedo incluir métodos abstractos, que de hecho es lo que más le da sentido a que yo maneje una clase abstracta. No es solamente que yo puedo tener una clase que casi tiene lo mismo que en las clases normales, sino que la clase abstracta me permite definir métodos abstractos, ¿ok? Entonces, en donde la defino, pues, es en la clase, ¿verdad? En la clase abstracta. Y es en las que la heredan, las que la deben de implementar. De tal forma que, en realidad, lo que estamos viendo es un tipo de polimorfismo mediante la implementación de métodos abstractos en las clases derivadas. Aquí no es de que estamos sobreescribiendo, sobreescribir. No, porque no tenemos nosotros un comportamiento de origen. Fíjense. Voy a hacerlo. Voy a poner aquí, en esta clase abstracta, voy a poner un par de métodos abstractos, ¿ok? Estos métodos abstractos, bueno, pues, son métodos que se van a implementar, ¿no? Este, en particular, bueno, pues, para todas las personas, yo les voy a poner que las personas que participan en este tipo de ejemplo, les voy a poner que pueden recibir un premio. Entonces, el método abstracto, yo lo puedo definir como se define normalmente cualquier plantilla, pero le tengo que poner la palabra abstracto, ¿sí? Esto es que yo solamente voy a definir el nombre. Y voy a poner aquí que las personas pueden recibir un premio, ¿sí? Este premio significa que es un premio para aquellos jugadores o entrenadores o masajistas que participan en algún torneo y lo ganan. Entonces, voy a definir este como un método abstracto, ¿no? El obtener exactamente qué premio es el que, pues, el monto del premio, ¿no? Que es de tipo flotante. Entonces, en cuanto hago esto, fíjense cómo estaban bien mis clases. Ahora, lo guardo y me va a exigir en cada una de estas clases que heredan de la clase persona, que yo implemente los métodos que no se han implementado. Vean, en jugador, como heredad de esa clase persona, tengo que poner agregar métodos no implementados. Entonces, me voy a donde está esto del premio, ¿OK? Entonces, estamos aquí en la clase jugador. Vamos a poner un premio en general. Cuando se participan en equipos, pues, a veces hay estímulos de este tipo, ¿no? En donde, pues, si se gana algo, les dan un premio, ¿no? Entonces, si es un jugador y vamos a suponer que se va a la Copa del Mundo o una cosa así y ganan, entonces, que le den al jugador 10,000 pesos, ¿no? Como este es de tipo flotante, pues, nada más le agrego la F y ya. ¿OK? Entonces, va a ganar cualquier jugador, por ser jugador, un premio de 10,000 pesos. Ahora, vamos al entrenador. El entrenador también hereda de la clase persona. Como hereda de la clase persona, entonces, yo le voy a poner que me implemente esos métodos que no han sido implementados. Y, bueno, pues, este queda hasta abajo. Nuevamente me aparece el premio. Este no estaba, ¿verdad? Originalmente. Entonces, si se trata de un entrenador, yo le voy a poner, pues, que él va a ganar 150,000 pesos como premio, ¿no? Ese va a ser su monto. Y, bueno, pues, en el caso del masajista no es que no sea importante, pero, pues, este vamos a poner que no es el que juega, ¿verdad? Ni el que toma las decisiones. Entonces, al masajista también le vamos a añadir los métodos no implementados. Y vean, aquí aparece el premio. Y, en el caso del masajista, pues, le vamos a poner que su premio sea un poquito más chiquito. Va a poner un premio de 5,000, ¿no? Este va a ganar 5,000 si el equipo gana, ¿OK? Si gana algún torneo, alguna competencia. Bueno, entonces, vamos a probar cómo funciona este tipo de polimorfismo. Como ven, este polimorfismo no es sobreescribiendo el método premio. Aquí yo lo definí, pero aquí no está definido su comportamiento. En la clase persona solamente está definida la plantilla. Es mediante la implementación del método que va a haber un comportamiento variado, según se trate de la clase. Entonces, me voy aquí al tester y en el tester, pues, para poder probar esto del premio, aquí ya no es suficiente con que yo use el print line selección, ¿sí? Vean, aquí voy a utilizar otra forma de recorrer esta lista. Nuevamente vamos a usar un ciclo for. Este ciclo for también va a tener un valor de 0. ¿Por qué 0? Primero, aquí estoy utilizando una lista, ¿OK? Lista es un recurso de la interfase collection que tiene Java. Pero esta lista está implementada como un ArrayList. Existe el LinkedList y el ArrayList. Bueno, el ArrayList en particular se comporta como si fuera un arreglo. En la cuestión es que tiene posiciones. Por eso, no es ningún problema que yo comience haciendo uso de un ciclo for que comience en la posición 0. Ahora, mientras que sea menor que el tamaño de esta colección. Para que yo saque el tamaño de esta colección es parecido a como lo hacemos en los arreglos, pero aquí, pues, las colecciones manejan otro tipo de métodos. Entonces, voy a poner selección punto size, ¿OK? Entonces, este del punto size me devuelve el tamaño que tiene esta colección. Y aquí nada más ponemos y más, más. Bueno, entonces, sí, aquí ya voy a poner cada uno de estos elementos. Lo voy a imprimir con un system out print line. Ahora sí, voy a tomar a la selección. Y vean, aquí es diferente. Aquí no voy a usar la posición de esa manera. Aquí voy a utilizar uno que se llama get index, ¿sí? Esto es diferente, ¿OK? Es diferente porque esta es una colección en su posición y punto tu string. Aquí, si no pongo tu string, debería de funcionar porque como es un tipo de objeto que cuando yo lo imprimo, se va a ejecutar el método tu string. Pero, bueno, lo dejo explícito, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Pues, porque quiero que vean los métodos polimórficos. Entonces, el primer método polimórfico, entonces, que habíamos dicho era el método tu string, que este fue sobrescrito de como venía originalmente en la clase object. Ahora lo vamos a manejar de otra manera. Y el otro método polimórfico que tengo para cada uno de los elementos de la selección, pues, es el de premio, el que acabamos de implementar mediante la clase abstracta. Entonces, estos dos, como ustedes van a ver, son métodos polimórficos. Lo guardo y vamos a ver su ejecución. Este método polimórfico me va a devolver un resultado que tiene que ver con, pues, de qué tipo de objeto se trata. Entonces, vean, ya me apareció, ¿no? En el caso de un entrenador, pues, son 150,000. De un masajista, pues, 5,000, ¿no? De los jugadores, pues, todos tienen el mismo monto, pero estamos observando comportamientos polimórficos de dos métodos, ¿ok? Y vamos a verlo también en el arreglo, en el arreglo, ¿ok? Yo me voy a llevar exactamente este mismo código, lo voy a copiar. Y ahora lo vamos a ver en el tester 2. Obviamente, pues, le tengo que hacer algunos pequeños cambiesitos, ¿no? De entrada, ¿qué cambio es importante? Aquí selección punto size no aplica porque esta selección es un arreglo. Aquí es punto length, ¿ok? Entonces, una cosa es manejarlo como arreglo y otra cosa es manejarlo como un, este, una lista, ¿ok? Entonces, el punto length tiene la misma función que el size, pero el punto length es específico para arreglos y el punto size es específico para colecciones. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Bueno, pues, la posición. Cuando yo quiero acceder a la posición, si se trata de una colección, utilizo get de i, pero si se trata de un arreglo, utilizo la posición i con los corchetes, como es que se maneja en el estilo clásico de los arreglos, ¿ok? Entonces, este sería como el código equivalente que yo debo manejar, ¿verdad? Para hacer la impresión de los datos utilizando un arreglo, ¿ok? Este es un arreglo. Entonces, lo ejecuto. Vamos a ver un comportamiento también polimórfico de los métodos toString y premio. Eso es lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, bueno, este es entonces un tipo de polimorfismo que estamos ejecutando gracias a que estamos empleando una clase abstracta, ¿sí? Las clases abstractas, a través de ellas yo puedo definir métodos abstractos y los métodos abstractos yo los puedo implementar en las clases que se heredan, ¿ok? Estos son, bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿no? El polimorfismo. Y por último, pero no menos importante, ¿no? Está, ya que vimos la clase abstracta, polimorfismo utilizando clases abstractas, pues vamos a ver también que nosotros podemos trabajar con polimorfismo también utilizando interfaces, en donde las interfaces, bueno, pues estas me van a permitir hacer también la definición de métodos abstractos. Sin embargo, una interfase es diferente de una clase. La interfase por sí sola solamente define métodos. Y a lo más que podemos tener en las interfaces son constantes, pero una interfase, pues no tiene todos estos recursos que tradicionalmente tenemos en una clase abstracta, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a hacer una pequeña modificación de lo que es el polimorfismo utilizando una interfase, ¿ok? Este es el de la, este dice clase abstracta, pero es interfase, ¿eh? Con, aquí dice interfase, este es el concepto importante. Esta es la interfase de polimorfismo con interfase. Eso era lo correcto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer una interfase ahora, ¿sí? En este mismo proyecto, pues, que estamos haciendo varios ejemplos. Ahora quiero ver el polimorfismo utilizando una interfase. Entonces me voy a ir aquí a este, al navegador, pues, que tengo de mi proyecto. Y vean, voy a crear una nueva interfase. Aquí está. Esta interfase, pues, le voy a poner, yo voy a inventar aquí un método para los equipos que muy bien puede ser con las cosas que tienen entre ellos, ¿no? Que es, por ejemplo, este, pues, cuando se concentran, cuando son convocados, convocados, cuando tienen una, una, este, reunión o tienen una convocatoria desde los equipos en los que están, etcétera. Entonces voy a poner aquí una interfase equipo. ¿Ok? Y en esta interfase equipo, vean cómo son las interfaces. Las interfaces, pues, así se construyen, es muy sencillo. Y lo que yo voy a poner en esta interfase, que es la que estoy haciendo, pues, básicamente son métodos que puedo yo poner o no poner a cada una de las clases derivadas, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera poner un método que me permita indicar cuando los jugadores o el entrenador son convocados, son convocados a participar en la selección. Entonces, voy a poner un método abstracto para ello. Este método abstracto, este, lo que voy a hacer para este método abstracto es que solamente lo imprima, ¿no? Que imprima el texto y que yo vea el comportamiento polifomórfico. Entonces, pongo abstracto, porque este es importante, el método es abstracto, no va a devolver nada y aquí le voy a poner convocatoria. No, simplemente estoy definiendo que este método puede ser convocado. Este, este método es un método de una interfase equipo donde, pues, los participantes del equipo pueden ser convocados o pueden no ser convocados, ¿no? Puedo agregar más métodos, ¿no? Por ejemplo, también es muy común que a los miembros de un equipo de fútbol se les haga una prueba de anti-doping, ¿no? Entonces, bueno, pues, no todos, algunos les va a tocar, este, pasar a la prueba de anti-doping. Entonces, vamos a ver que, este, que a quién le podemos aplicar este tipo de, de interfase, que son comportamientos específicos que están definidos de esta manera, pero que tienen que ser implementados en la clase, ¿ok? Implementados en la clase. Entonces, no lo voy a definir a nivel de la clase persona, lo voy a hacer solamente para el jugador y el entrenador. Entonces, aquí en el jugador, después de que yo digo que el jugador hereda de persona, voy a poner que implementa la interfase equipo. Y vean, en ese momento, en cuanto yo le digo que va a implementar, entonces, el entorno me pide que eso, que implemente los métodos, ¿no? Aquí lo guardamos y vean, voy a poner agregar métodos no implementados. ¿Cuáles son los métodos no implementados? Pues, estos que me acaban de salir, ¿no? La convocatoria. Entonces, ¿cómo es que puedo sacar esto, sacar aquí alguna información? Vean, este método, yo dije que devuelve nada. Si le pusiera que devuelve un string, bueno, pues, también es, puede funcionar. Pero aquí, vean, voy a poner un letrerito en el que voy a decir el nombre del jugador y que ha sido convocado, ¿sí? Entonces, para acceder al nombre del jugador que necesito hacer, pues, voy a utilizar el this. Y vean, entre los atributos, entre, no solo los atributos, los atributos no tengo el nombre, pero sí tengo el getNombre, ¿sí? Que este es un método heredado desde la clase persona. Entonces, le voy a poner getNombre y luego le voy a poner un letrero que diga, que el jugador ha sido convocado por la selección, ¿sí? Entonces, con esto estoy indicando que el jugador en cuestión ha sido convocado, ¿no? Y también voy a hacer este otro método en donde voy a poner, pues, que este jugador también debe de ir a hacerse la prueba del antidoping, ¿no? Entonces, debe, le voy a poner, ha sido seleccionado para antidoping. ¿Qué es el jugador? Voy a poner para antidoping, mejor, porque prueba suena a las otras. Antidoping. Ahí está. Bueno. Entonces, aquí estamos viendo que es un jugador y también en la convocatoria. Y mientras tanto, en el entrenador también voy a poner esto, ¿sí? Voy a poner implements, interfase, equipo. Y, bueno, pues, tengo que añadir los métodos. De eso se trata cuando yo defino una interfase. Voy a añadir los métodos, ¿ok? Y aquí, bueno, pues, me voy a esa parte. Aquí voy a poner, el entrenador en particular no es como el convocado, más bien es el convocador. Entonces, le voy a poner aquí un system. Out. Print line. Nuevamente voy a usar el nombre del entrenador utilizando el gis. Punto. Get nombre. Ahí está. Y ahora, con el más, le concateno, es el que convocará a todos. ¿Por qué? Pues, porque es el entrenador, ¿sí? Normalmente el entrenador decide quién va, quién no va, etc. Y en el antidoping, pues, no, normalmente el entrenador no lo ponen a que haga el antidoping. Aquí, como yo puse los dos métodos, pues, bueno, voy a poner aquí un letrero de, al entrenador no le toca, no le toca el antidoping, ¿no? Entonces, le vamos a decir, no es elegible para el antidoping. Es el entrenador y no participa. Entonces, bueno, ahí está. Fíjense, yo entonces acabo de definir una interfase equipo que tiene dos métodos. Igual yo le podría poner tres más métodos, ¿no? Los métodos que yo, que yo considere. Pero, este, yo los implementé exclusivamente en jugador y en entrenador. No lo puse en el masajista, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo los vamos a ejecutar o cómo los vamos a llamar desde este tester, que es el principal? Entonces, bueno, aquí voy a poner esta actividad que van a hacer ustedes, en donde van a resolver cómo se pueden ejecutar los métodos de la interfase. ¿Cómo? O sea, si yo, de una forma muy sencilla, yo dijera, bueno, pues, voy a utilizar, voy a utilizar los directos. Para empezar, ya vimos que estos métodos ya tienen su método system out, que no devuelve nada. Entonces, la forma como yo los voy a usar es diferente de los del get y tu string, ¿no? Aquí de entrada voy a poner un selección. Igual sí que voy a usar, voy a seguir accediendo al index, pero no está esto metido dentro de un system out print line, ¿no? Aquí va a ir directo. ¿Y qué? Pues, no me aparece, ¿sí? No me aparece. Ustedes van a ver estos métodos que son el de convocatoria y el de, este, el antidoping. Aquí no están. ¿Y por qué no están aquí? Bueno, pues, porque resulta que la selección está definida con referencia a la clase persona. Entonces, la selección no está definida desde la clase, este, jugador, se llama, jugador, y de la clase entrenador. De todas formas, yo sé que esos métodos existen y que están aquí involucrados, convocatoria y antidoping. Entonces, podría yo, así como que de manera forzada, poner aquí, este, convocatoria. Sí, esto podría yo hacer. Y el otro, el antidoping. Pero esto del convocatoria, no lo puedo hacer tan directamente. ¿Por qué? Porque resulta que convocatoria está definido para jugador y para entrenador, pero no para la clase persona. Entonces, yo tendría aquí que ponerle un cast. Este cast es, o jugador, o interfaz de equipo, o entrenador. Pero, pues, yo como sé en cuál voy, yo estoy recorriendo una colección de personas, que algunos son entrenador, otros masajista, y otros son jugadores. ¿En cuál voy? Entonces, la actividad que ustedes tienen que pensar durante este fin de semana, ¿cómo se le va a hacer para poder ejecutar los métodos de esta interfase? ¿Ok?